Levanta el centro, saca Fernández, iba a complementar Wax, Colo Coro, está a punto de acariciar la copa, ya la tiene. Entonces esa copa la veíamos siempre cerca, pero cuando llegaba el momento nos arregataban la copa y nos decían la copa, la copa, se mira, se mira y no se toca. Colo Coro de Chile, campeón de la Copa Libertadores de América, Colo Coro, campeón de la Copa Libertadores de América. De hecho con mi amigo fuimos los primeros que pude indudar la torcha. ¿Ah sí? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Con un encendedor y con un papel de una revista de un diario ya teníamos. Empezamos a pintar la torcha y no sé de dónde salieron más papeles, salieron más cosas y empezamos a iluminar todo. Primera vez, yo creo que en muchos años, que no se paralizaba Chile desde la forma que se paralizó. ¿Cómo va a pagarle seis lujos, que son sin vergüenza? La gente en la fila de la C para comprar las entradas, el juntar las monedas, porque tampoco era muy asequible conseguirse el dinero. Época en que los billetes de mil y quinientos eran los que reinaban básicamente en los bolsillos de la gente. ¿Qué tengo aquí en la mano? El costo de la entrada. ¿Con los billetes de la época? Con los billetes de la época, 1990-1991. Y el máximo recuerdo que tengo de ese día, que es la entrada con la que yo estuve en el estadio presente, el día en que Colo-Colo ganó la Copa Libertadores de América. Público se abalanzó sobre los jugadores. Al agotarse las entradas, seguramente han querido estar junto a sus ídolos, al menos en un entrenamiento. Y sí, el Chile era totalmente distinto. Las micros eran otras, no había metro, por este sector por lo menos. Y las filas eran largas, no había tantos conflictos. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh! ¡Sí, dale, oh! Tenía pruebas, sí. ¿Prueba de? Mecánica racional 2. ¡Oh! Un ramo peludo, sí. Tenía pruebas. ¿A qué hora era la prueba? La prueba de las 6 de la tarde. Pero si tú mostrabas tu entrada, podías dar la prueba a las 4 y media. ¡Sí, sí, sí! ¡Lé, lé, lé! ¡Colo, colo de Chile! Pero no había, no había tanta gente fuera del estadio. Yo creo que ya el estadio estaba lleno a la hora en que yo llegué. ¿Así estaba el estadio? Sí. ¿Y en ese mar humano tenía que encontrar a su papá? Sí, claro, no. Imposible. Sola, pero lo veo igual. ¿Ese sola, sola, porque también hay muy poca mujer que el estadio? Poca mujer en el estadio en general, sí, por. Sí, en esa época las mujeres no. Menos solas. ¿Quién va sola al estadio? Yo. 18 horas con 33 minutos y en estos precisos instantes el plantel de Colo-Colo abandona su lugar de concentración, el hotel Sheraton San Cristóbal, para dirigirse hasta el estadio Monumental. Bueno, tranquilo y bueno, esperando el partido que empiece una vez por todas para que termine todo esto, ¿no? ¿Colo-Colo gana la copa? Vamos a hacer lo posible para ganarlo. Ojalá, Dios quiera, no salgan las cosas porque los partidos son distintos y cuando no salen, no salen. Pero hoy yo creo que va a salir y vamos a ser campeones. ¡Vamos! ¡Vamos! La Televisión Nacional de Chile, Universidad Católica de Televisión, han acumulado, hermanado, como muchas veces, para llegar donde usted, allá bien, bien al norte, allá bien, bien al sur. Todo el país está pendiente. La palabra pendiente es muy leve. Todo el país está nervioso. Ahora, usted está nervioso, nosotros también estamos nerviosos. Aunque llevemos muchos años en esto, estamos nerviosos, Tito Fuyo. Usted que es el más joven de esta testera. La verdad, Julio, que estoy nervioso. ¿Cómo conciliar la razón con la pasión? Vean ustedes cómo está este estadio. Este país es un país muy futbolero, pero nunca habíamos tenido la posibilidad de un triunfo. Siempre los argentinos, con esa tranquilidad que tienen para dar opiniones, decían, la copa se mira, pero no se toca. Y ahí viene todo el mundo. Apenas el país vuelto a la democracia. Yo creo que esa fue una noche de explosión, no solamente deportiva, fue una explosión emocional, social, que tuvo el pueblo futbolero de Chile. Sí, en realidad el fantasma de siempre ser los segundos estaba ahí latente. Pero lo bueno que tenía Colo Colo es que los partidos de locales siempre se hizo respetar. Hoy es una noche de 31 de diciembre. Solamente faltan los receptores de los buques en el puerto, porque el cielo está absolutamente iluminado. Van arriba las vengadas. Se confunden con las nubes para darle una tonalidad distinta, un colorido de gloria, a esta noche de Macul, a esta noche de Santiago, a esta noche chilena. El concepto que tenemos de suruguay y del fuyo chileno es que es un fuyo clásico, técnico, pero de cagones. Cuando llega la hora de definir, el fuyo chileno se caga. Buenas noches, amigos telespectadores. El país pendiente de lo que va a ocurrir en el monumental Colo Colino. Ocho de la noche con 33 minutos del miércoles 5 de junio. Hacia la izquierda de su pantalla, señora, señor, ha iniciado el fútbol. El equipo visitante, Olimpia. Juega la pelota. El Ecuador Pérez, Bartichotto. Bartichotto Pérez busca la zona. Pérez, gran maniobra. Tocó Pérez, Pérez, va a hacer el gol. Pérez, va a hacer el gol. El pase de Bartichotto, la pared entre Rubén Espinosa y Luis Pérez y el gol del Pérez. No, ese se gritó, ese se gritó, pero al principio, ese nos sacó todo el nerviosismo. Como te decía yo, hasta los 10 minutos estuvo muy parejo el partido. Cuidado, hay una Espinosa, gran pared con Pérez, 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 Pérez. ¡Pérez! ¡Pérez! Lo dice, ¡cuidado! ¡Cuidado! Se juntaron Espinosa y Pérez y el país entero se le va a dar con un fútbol apretado. Pero sí celebraba y con la gente. Es que en ese como sentimiento tan compartido, al final todos estamos celebrando lo mismo. Entonces, había mucha alegría, sí. ¡Cuidado! Es que siempre me sentí demasiado rodeada de gente, o sea, con demasiada gente como para intentar buscar. Fuera de pantalla le cuento que Batalla fue a verlo a Mendoza y el propio Batalla está pidiendo atención médica. Gabriel Mendoza era parte de la base del equipo y estaba muy muy metido en el grupo que estaba jugando y el que quedara lesionado para todo el mundo fue complicadísimo. nosotros nunca supimos que había sido tan grande la lesión que tuvo porque nosotros siempre pensamos que él quedó lesionado pero que seguía dentro del estadio. Llega hasta la clínica Santa María el jugador Gabriel Mendoza. En este momento proceden a bajarlo. Gabriel, Gabriel ¿cómo te sientes? Mal pero no importa. Lo importante es que Colocolo está ganando y le vamos a dar la alegría a todo el pueblo chileno. Estoy muy optimista de todo eso. Estoy muy tranquilo hasta este momento y esperamos que Colocolo le toque esa copa tan soñada por todos los chilenos y en especial yo. El cambio se va a producir en este momento. Casi a los 40 minutos del primer tiempo. Ha ingresado Herrera entonces por Mendoza. Esto es mero trance. Colocolo ya es campeón de América. 40 minutos se va a cumplir. Se viene Pizarro. A ver si Colocolo nos regala un nuevo gol. Abierto por el campo de ese Bartichotto. Entra Bartichotto con pelota dominada. Esto es la zona penal. No puedo cantar. Emilia va a tener sitio. Colocolo, 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 colocolo. Se lo colocó. Bartichotto si ustedes revisen las imágenes que la deben haber revisado estuvo en los goles más importantes de la Copa Libertadores de América convirtiéndolo él o participando él. En la noche final estuvo en todos los goles. Bartichotto ese es Bartichotto Garrido lo acompaña otra para Espinosa y ganó Castro. Wright indica que esto ha terminado. Atención país por fin gritamos Colocolo campeón Chile campeón la Libertadores se queda en casa. Pero ahí no, no solo la miramos la tocamos y la trajimos para acá y de vez en cuando no se devolvemos así que es distinta la cosa cambiamos de pelo. Es el ritmo de un país y brindan brindan ahí las autoridades de mucho país unidas por Colocolo como han estado a lo largo de la cosa. Ya lo creo que somos a veces desunes y a veces unen. ¡Salud señores! ¡Salud! Ahí están ministros, generales, parlamentarios, campeón como Libertadores de América 1991 Hace 30 días que estaba en poder un mes antes de inicio de la competencia estaba en poder de la Junta de América. Mirko Josic fue yo creo que el gestor de toda la hazaña pues él preparó el equipo lo mentalizó de hecho cuando estaban entregando las medallas todos coriábamos a Mirko Josic era un como un ídolo para todos nosotros. Me parece que esa camiseta de Colocolo fue algo santo un regalo para toda la vida. Estás en nuestras manos en la mano del fútbol chileno la tiene Colocolo que lo escuchen todos la Copa Libertadores ya está en las manos de Colocolo el equipo que ha sabido alcanzar la tiene Pizarro la tiene Mediquetti yo creo que ha sido el día más feliz de su vida yo creo que más que yo creo que más que el nacimiento de su hijo yo creo que fue este hijo llamado Colocolo que le dedicó muchos años y mucho esfuerzo en su vida le dedicó 100% y había un margen toda la gente caminaba 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 no había una locomoción no había ninguna micro estas micro amarillas nada nosotros estuvimos hasta las dos y media tres de la mañana en la sede de ahí caminar hasta la casa porque no había micro de agua debemos 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 haber llegado como a las cinco y media a la casa el deporte sirvió para demostrar que luego de 17 años de fraccionamiento de separación en algunos ratos muy cruel y en otros ratos muy absurda éramos capaces de intentarlo esa es la sensación de que yo estuve presente de que yo fui testigo de lo que hizo Colocoro hace día en estos momentos los jugadores comienzan a dar la vuelta en los que no sabía que la cruz quien no pide pero no pide con el tiempo en tu vida ¡Gracias! ¡Gracias!